Con su venia, presidente, adelante, por favor. Compañeras y compañeros diputados, voy a tratar de ser breve en mi intervención. Bien, los narcogobiernos, el narcoterrorismo, la violencia, el miedo, la inseguridad, tienen a millones de niñas, de niños, de madres de familia, de adultos mayores, viviendo con miedo en México. Hace unos años, millones de mexicanos votaron muy enojados por la corrupción. Y muy asustados por la violencia. ¿Y saben cuál es el resultado? Que siempre se puede estar peor. La estrategia de seguridad en este sexenio ha sido un desastre. Y yo esperaría que hacia el futuro tuviéramos un debate de más responsabilidad y de más altura que pudiera dejar en claro la división de poderes en nuestro país. Porque aquí se ha venido a esta tribuna a argumentar una y otra vez los errores del pasado. Pero ya estamos en el cuarto año de gobierno y 130 mil muertes demuestran que este gobierno va a pasar a la historia como el más violento de la historia de México. Por eso hemos presentado nosotros un par de reservas que les quiero compartir. Si Sedena determinará la operación de la Guardia Nacional, la controlará administrativa y financieramente, además propondrá a la persona que sea comandante de la misma cuál es la ciudadanización de la que se habla en la propuesta. Es Sedena, la institución militar, quien está absorbiendo a la Guardia Nacional. La iniciativa diluye, de hecho, todo límite entre lo militar y la seguridad pública. Con esta propuesta nosotros buscamos que este control no se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional y por el contrario permanezca dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tal como lo marca el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa es a todas luces inconstitucional. Lo único que pedimos es que se respete la Constitución. Queremos también mantener la facultad del presidente de la República para nombrar al comandante de la Guardia Nacional. Trasladar esta facultad a la Sedena sería de facto subsumir la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa que tiene, como todos sabemos, un mando militar. El bloque mayoritario ha insistido en que lo que se pretende es ciudadanizar a las Fuerzas Armadas, y esto es falso. No sé cómo se atreven a mentir de esta forma cuando las propuestas están transfiriendo en su totalidad las atribuciones sobre una institución civil a la Secretaría de la Defensa Nacional. Compañeras y compañeros diputados, es momento de regresarle a las Fuerzas Armadas el lugar que se merecen. Es fundamental que la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Secretaría de Marina sigan siendo las instituciones más confiables para garantizar la soberanía de nuestro país. Necesitamos enfocar los esfuerzos en fortalecer las policías locales, que son quienes tienen más proximidad con los ciudadanos. En la bancada naranja sabemos que tenemos otras alternativas y las estamos construyendo. México tiene la opción de no militarizar las labores de seguridad pública. México tiene la opción de guardar y hacer guardar nuestra Constitución. Es cuanto, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!